Sorpresa en Gran Hermano, Tiago nominado por primera vez. Gran Hermano es el programa éxito de Telefe y no deja de sorprender cada noche. Semana a semana un participante deja la casa y el grupo se tiene que acomodar nuevamente en medio de las tensiones de todos los días. Después de casi dos meses de encierro, la presión y el humor a veces no es el mejor y cada vez hay más polémica. En la noche de este miércoles 11 de enero, se conocieron los nominados de la semana. Después de una nominación en vivo, cada uno de los votos de los jugadores y además. Los votos que dio Camila que fue quien realizó la nominación espontánea. Después de los tres votos que le dio a Tiago y los dos que le dio a Nacho, los nominados fueron, Tiago con nueve votos. Camila con nueve, Agustín con cinco y Nacho con cinco votos. Cabe destacar que esta es la primera placa en la que está Tiago y debuta como nominado. Si bien adentro de la casa se piensa que es favorito, en el afuera eso cambia y puede llegar a ser uno de los que se vaya. De esta manera, mañana jueves, Maxi deberá salvar a uno de sus compañeros y el resto competirá el próximo domingo 15 de enero para ver quién se queda en el reality.